¡Aplausos! Excelentísimo señor presidente de la República del Perú, excelentísima primera dama de nuestra República del Perú, señores autoridades, ministros, presidente de la Corte Suprema, del Ministerio Público, todas las autoridades presentes. Muchas gracias por estar entre nosotros, también a nuestros yactamasis alcaldes provinciales y distritales, con nuestro alcalde provincial de Cusco, que también lo han venido a recepcionar con mucho cariño. Hoy, para nosotros constituye un momento importante en la vida de la República del Perú. No hay momento cuando se habla de inclusión social que hablar justo del gas natural. Y el gas natural que no ha llegado aún a Cusco, no ha llegado a la convención, de donde tenemos también presente a nuestra alcaldesa provincial. ¡Aplausos! Es decir, no ha llegado a la gente más necesitada. A la gente no podemos hablar pobre, sino empobrecida por este sistema que lamentablemente ha hecho que hoy, luego de 10 años de explotado este recurso natural, no nos beneficiemos aún. Me han preparado el discurso, pero hoy no es momento de leer, hoy es momento de sentir, hoy es momento de ponerse la mano al corazón y decir gracias, presidente, porque tuvo las agallas de entender... ¡Aplausos! Tuvo las agallas de entender y de revalorar el sufrimiento de nuestro pueblo. Gracias de verdad, lo digo al millón doscientos mil habitantes que tiene esta región. y en representación, y que me lo permitan nuestros señores, presidentes regionales de la Macro Sur, también en representación de ellos. Y no solamente de la Macro Sur, sino de los 25 presidentes regionales, que en una convención, el 3 de febrero, aquí en la ciudad del Cusco, acordamos respaldar la recuperación del lote 88. Y efectivamente lo publicamos, incluso estuvo la alcaldesa de la provincia o de Lima metropolitana. Y es ahora cuando el pueblo se siente incluido en el quehacer político, económico y de desarrollo de nuestra patria. Cuando se habla de crecimiento, no se incluye a nuestra gente, porque no hemos hablado jamás hasta el día de hoy de desarrollo, que es un concepto mucho más profundo. Y está aquí la gente de los 108 distritos de las 13 provincias. Recuerde usted, cuando humildemente yo fui alcalde de esta honorable municipalidad de San Sebastián, hoy nuestro alcalde, Julián Inca Roca, nacionalismo, sentimos y vivimos y dijimos, un nacionalista no promete, un nacionalista se compromete con el desarrollo del pueblo. Y ese compromiso, hoy usted lo está valorando, lo está valorando, porque ya nunca más el pueblo desconfiará de sus autoridades cuando una palabra es en campaña y otro el discurso cuando ya asume responsabilidades de autoridad. Y hoy usted ha asumido con verdad, con transparencia, con compromiso, el desarrollo de nuestro pueblo. Hoy, este gas natural del OT88 que se viene a recuperar, mucha gente no le da el valor, pero nosotros, la gente más pobre, más empobrecida por este sistema, sí lo revaloramos, lo valoramos y le agradecemos por sobre todas las cosas. Recuerde usted, cuando en campaña venía y le decía gracias y va a ser usted bendecido por el santo patrón de San Sebastián, militar, soldado, romano, como usted. Y como es que efectivamente su pueblo lo valora a él, hoy lo va a valorar a usted. De verdad, gracias por ese gesto de venir nuevamente a este distrito que nos hace dignos con su presencia y la presencia de cada uno de sus ministros y autoridades. Que Dios lo bendiga, que el patrón de San Sebastián lo bendiga y sobre todo el corazón de cada uno de los compatriotas aquí presentes del Cusco y de la Gran Macrosur se lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.